Y ya abren las compuertas y están en carrera Thunderball One. Al adelantar los primeros 100 metros despega dos cuerpos. Para el segundo adelanta a la parte de adentro varadero dos cuerpos y medio más atrás. En el tercer lugar Dreams and Beers van ahora al poste de los 800 metros. Thunderball One se mantiene al frente por cuerpo y medio. Varadero sigue segundo a dos y medio. En el tercero se mantiene Dreams and Beers tres cuerpos más atrás. Corre cuarto licenciado a Chilla. Van al poste de los 500. Thunderball One sigue con cuerpo y medio al frente Varadero al segundo a dos. En el tercero se mantiene Dreams and Beers entrando en la recta. Final Varadero pasa a la delantera con cuerpo y medio. Dreams and Beers para el segundo. En el tercero se ha quedado Thunderball One. Aquí en los 125 finales Varadero mantiene un cuerpo al frente. Dreams and Beers ataca afuera. Varadero el pescuezo están llegando a la meta. Y creo que llegó a tiempo Dreams and Beers en un cerrado final con Varadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!